Música Seguimos en Actualidad Agropecuaria recorriendo la pasada edición de Expo Agro 2022 en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. Exposición a cielo abierto, donde las empresas más destacadas del sector mostraron todo su potencial. Estamos muy contentos de participar en esta nueva edición de Expo Agro 2022, primera edición de esta feria nacional que se realiza post pandemia. Así que estamos presentes en el stand de New Holland. Hemos venido con todo nuestro equipo a apoyar esta nueva edición de esta feria. Estamos presentes con todo lo que es la línea de cosechadoras en su versión de 5.85, 6.80, 7.90. La línea de tractores, todo lo que es la línea T7. Chasis corto, chasis largo. Como se puede ver, también tenemos equipos referidos a lo que es pulverización. y equipos de heno y forraje, principalmente lo que es la cegadora, que se puede ver exhibida con el tractor T6-130. Las cosas más importantes que vinimos a comunicar, por un lado es mostrar todo el porfolio que tenemos de producción nacional en cuanto a tractores, desde 55 HP hasta 230, pasando por la línea TT4, T5, T6, T7, de chasis corto y chasis largo. Como lanzamiento dentro de los tractores, tenemos al T5.S. Es una familia de tractores entre 90 y 110 caballos y tiene la particularidad de contar con una transmisión Electrocomand, que es una semi-powershift de 16x16, con una cabina de lujo también. Y está pensado bien para el productor ganadero y también para operaciones de siembra liviana. También tenemos el lanzamiento del Defensor 3000, nuestro pulverizador de producción nacional. Es un pulverizador de 3.000 litros con un ancho de trabajo de 36 metros, que cuenta con toda la tecnología PLM de piloto automático, tasa variable, corte por secciones. Y por último, la cosechadora de producción nacional también, la CR585, que es nuestra clase 5, que ya desde hace más de un año que estamos produciendo en el país. Y como una gran novedad, también venimos a presentar lo que es el portal My New Holland, que fue lanzado el año pasado. El portal My New Holland es un punto de encuentro entre el cliente, el concesionario y fábrica, en donde el cliente puede registrar todos sus productos, tanto de agricultura de previsión, pero también sus productos de maquinaria, como tractores, cosechadoras y pulverizadores. Y poder acceder a publicaciones técnicas, material de tutoriales también. Y desde ahí acceder también a soporte directo de la marca en cuestiones de agricultura de precisión. Otro de los componentes de My New Holland es My PLM Connect. My PLM Connect es el nuevo sistema de New Holland, en donde el productor va a poder analizar todos sus datos de aplicación, de cosecha, de trabajo, hacer análisis agronómicos, poder plantear prescripciones y poder planificar sus próximas labores de siembra o de pulverización. ¿Esa agricultura de precisión era demandada por los productores? Sí, totalmente. New Holland viene trabajando ya desde hace bastantes años con lo que es la tecnología embarcada. Ya presente en tractores desde 150 HP para arriba, en lo que cuenta con piloto automático hidráulico, el Intersteam. Esa es una tecnología ya conocida por todos los clientes de New Holland y también por los controladores de implementos universales, que es la tecnología ISOBUS. En cosechadoras, tanto lo que es mapeo de rendimiento como piloto automático, también es una tecnología que ya viene incluida en este tipo de máquinas. Y quizás en este momento lo que estamos trabajando más que nada es para poder comunicar mucho más estas tecnologías que ya estaban presentes en las máquinas y comunicar también el soporte que se viene dando desde hace ya tantos años, que quizás muchas veces al cliente por desconocimiento no le llegaba, pero que ahora es importante más que nada para poder aprovechar al máximo todas esas herramientas que sí ya están presentes en la máquina. ¿Qué podríamos hablar acerca de lo que pasó en el año 21 con respecto a la cantidad de maquinarias disponibles que el productor pueda acceder? Y bueno, ¿de qué manera los bancos están ayudando a que los productores accedan a esta tecnología? Bueno, CNH New Holland tiene una unidad financiera que es el Banco CNH Capital, que trabaja siempre con financiación interna y también con financiación con otros bancos, acompañando lo que son las necesidades de los clientes. Y por otro lado, en lo que respecta a disponibilidad, nosotros tenemos una planta en Córdoba, en Ferreira, el polo industrial de CNH, en donde se producen toda la línea de productos que hemos traído para la exposición. La producción nacional hoy es la clave para poder tener disponibilidad a los clientes que tanto están demandando maquinaria agrícola. ¿Cómo recepciona el productor la industria nacional? Es muy bueno. La verdad que el productor también se siente confiado por todo el soporte que da el equipo de ingeniería y de calidad local y muchas veces la ventaja que tenemos nosotros al tener una planta acá en Argentina es poder tener ese soporte y comunicación entre fábrica, concesionario, mucho más dinámico y que le va a llegar con seguridad mucho más rápido también al cliente. ¿Cómo trabajan en este caso con el concesionario de allí al norte, Nordemag, justamente New Holland y buenos productores? Nordemag es un concesionario clave para lo que es la región del noreste. Con sus sucursales tiene una cobertura y una atención que la verdad que a nosotros como marca nos deja muy satisfecho y nos deja tranquilos que los clientes de aquella zona van a estar bien atendidos. ¿Qué le podríamos decir y aconsejar justamente a los productores del norte argentino con respecto a los equipamientos a adquirir durante este próximo tiempo? Mi recomendación siempre es hablar con el especialista. El especialista en este caso es Nordemag. Entonces cualquier duda que tengan, cualquier cuestión con financiación, con producto, con tecnología, Nordemag es un referente en lo que es el asesoramiento que pueden conseguir en la región. Entonces mi recomendación es acérquense a Nordemag con cualquier consulta, con cualquier duda que tengan que van a ser bien atendidos.